qué tal queridos amigos resulta lamentable el modo morena así hay que hablar de esta manera para que lo entiendan también los jóvenes hay que poner la política en modo morena así de esta manera podemos entender que en tan solo un fin de semana se hayan reunido 18 mil 200 candidatos a los cargos judiciales a través claro del procedimiento que incluye una tómbola una tómbola que pues es la forma de actuar de los morenistas la rifa de aquel avión la tómbola ahora una germes permanente en el que lo que falta es el el stand de los besos porque nadie se atreve a que vaya a estar allá presente personajes como la propia presidenta o la gobernadora de campeche o vaya usted a saber quién más sería terrible para todos tener que hacer fila si es que hay quien se atreva para recibir un ósculo de alguna de las mujeres de morena hay alguna que sí está más o menos guapa pero pues generalmente escogen a las peores bueno pues el caso es que en unos cuantos días queridos amigos en dos días un fin de semana se reunieron los candidatos que hacían falta para estructurar el modo morena con rumbo a la reforma judicial con rumbo a las elecciones de junio o de octubre de acuerdo a lo que se determine del próximo año 2025 rapidísimo y ahí ven ustedes en la cola puro chamaco a puro chamaco recién egresado de la universidad nacional autónoma de méxico de cualquiera otra universidad formándose porque creen que así van a obtener rápidamente chamba y chamba buena un juzgado o poder ser magistrado ministro de la suprema corte de justicia para que le hagan reverencia al ene abatriz que es la única que se opone a todo lo que la corte dispone se opone a todo lo que la corte dispone fíjense pero es la yegua de troya junto con otras dos lleguas loretta ortiz y la plagiaria jazmín esquivel las que han asumido el rol de hacer firme la reforma judicial y mientras tanto nos sacan por ahí en los diarios de circulación nacional que hay una gran simpatía que hay una luna de miel entre la ciudadanía y la señora sheinbaum yo no sé de dónde sacan este dato pero la verdad es que con lo que ha venido sucediendo con esta farsa de este fin de semana cuando no se había alcanzado ni siquiera el 40 por ciento de los registros necesarios para llenar todas las planillas inmediatamente salieron en modo morena 18 mil personas para hacer posible cubrir los huecos que se habían dejado durante meses que no había reaccionado la ciudadanía o el morenismo para cubrir lo que esperan sean vacantes del poder judicial así las cosas méxico sigue dilapidando credibilidad el gobierno de méxico no se da cuenta de que una de las razones por las cuales eeuu y canadá quieren romper el tratado llamado tecmec ahora tratado de libre comercio de américa del norte era como se llamaba antes y expulsar a méxico porque no cumple las normas básicas para la convivencia pacífica y para un comercio más o menos razonable y entonces ahí comienzan las represalias las tremendas represalias unas represalias que de modo alguno son satisfactorias para méxico pero si son terriblemente gallinas y esto aunado a las amenazas del señor trump que ya falta poco para que asuma el poder total en los eeuu porque con su gabinete es suficiente para espantar a cualquier mosca y lamentablemente están dispuestos a cumplir sus amenazas y que hace la señora chamber que hace va por aquí por allá siguiendo la agenda de su predecesor escuchándolo diciéndole que no está inactivo políticamente que ahora sí ya está en palenque según dice pero yo no le creo porque no hay ninguna evidencia de de tal cosa y seguimos en una ruta lópez obradorista que de ninguna manera es favorable para el país este segundo maximato como le llamo yo es verdaderamente anacrónico que no tiene perspectiva que no tiene ninguna forma de tener decisiones con perspectiva es decir hacia el futuro porque realmente nos estamos comiendo el dedo con el atole o el atole con el dedo en los dos casos vale la expresión hay que analizarla pero eso se los dejo de tarea lo que sí sé es que la economía está en los suelos que las inversiones están simple y sencillamente en veremos que desgraciadamente todo lo que dejó el señor lópez el predecesor se va descubriendo que ha sido un engaño monumental y que fue un despilfarro brutal de dinero como en el caso de dos bocas la refinería y mientras tanto que vemos hoy tuve que subir la amarga imagen de un sitio un restaurante un antro lo que sea de villa hermosa tabasco en donde entraron a matar gente y se ven ahí hay pues un montón de personas tiradas heridas muertas porque ya no hay forma de parar el alto a los narco delincuentes a los narco criminales a los narcoterroristas que es como le llaman en los estados unidos pretextando con ello la posibilidad de que entren a buscarlos o que disparen de drones no tripulados pero con misiles suficientes sobre territorio nacional para acabar con laboratorios de fentanilo que es verdaderamente lo que les importa repito porque cada hora mueren nueve norteamericanos como consecuencia del fentanilo del uso del fentanilo de la adicción al fentanilo y nosotros nos queda el recurso de la protesta el próximo domingo primero de diciembre hay que recordarles va a haber una gran manifestación en la ciudad de méxico y espero que también en otras ciudades de la república para protestar una vez más acerca de esa reforma inocua del poder judicial que tanto defienden los pandilleros como fernández noroña que antes antes de estar en esta circunstancia decían que no tenía que haber militares en las calles y ya se reforzó la idea que decían que no había que reformar la judicialmente nada que apoyaban la idea de que méxico estaba totalmente mal y que estaban buscando la forma los anteriores gobernantes de ganar en autoritarismo cuando no ha habido mayor autoritarismo en este país que el que nos legó el señor lópez el predecesor y que está ejerciendo la señora shenban la sucesora la mujer que honra a las féminas de méxico pero las honra muy mal porque sigue la agenda de un hombre y no puede desprenderse de él y no puede de ninguna manera honrar así a su género si sigue disponiéndolo todo a través de lo que le marcan dicen que en palenque los saboreros del pasado no me van a callar y lo digo hoy y siempre con cero cobardeo